Uno de sus objetivos al presumir su cuerpo es motivar a otras chicas al mostrarles que con esfuerzo se pueden conseguir los mismos resultados que ella cuando en sus fotografías en las que luce su figura la gente le comenta que su trasero es operado, Janet García lo toma como un piropo y reconocimiento a su disciplina. La chica del clima del matutino, hoy se siente orgullosa de compartir con sus seguidores los resultados de su entrenamiento y sana alimentación, pues asegura que si todo se hubiera logrado con bisturí, cualquier otra se vería igual. Demuestro que no son operadas todos los días haciendo mucho ejercicio y alimentándome sanamente. Si fuera tan fácil, cualquier persona lo tuviera y parte de mi éxito es que lo he hecho con mucho esfuerzo. Me ha costado 9 años de mi vida y estos son los resultados. Que digan que son operadas, hasta me halaga, digo, ¡ay, también están! comentó García. Los ganadores no hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No mira la ropa, mira el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice, no tengo suerte, creo que esto no es para mí. Cuando un ganador pierde, dice, lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar. Cuando un ganador ve otro ganador dice, gracias por enseñarme el camino, si el pudo yo también puedo. Las fotografías que sube con prendas entalladas, en bikini y hasta con disfraces, explicó, son parte de cómo expresa su seguridad y satisfacción con su cuerpo, pues cree que de las muchas partes de la feminidad está en saberse atractiva. Todas las mujeres tenemos diferentes facetas y podemos ser súper elegantes, sexys, cautivadoras y sofisticadas. Es parte de nosotras, de ser mujeres. Amo ser mujer y mostrarme tal cual soy en mis redes sociales, dijo la también actriz. García asegura que los likes que recibe de galanes como el cantante Sebastián Yatra y el actor Sebastián Rulli no significan que tenga una relación con ellos y que incluso a ella no le molestaría que alguien que sea pareja suya también viera fotos de otras chicas. Por Mauricio Ángel